...el Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofredías de Ceuta... ...ha estado presidido por el Santísimo Cristo de la Vera Cruz. La salida ha tenido lugar en torno a las 10 de la noche... ...desde el Santuario de Nuestra Señora de África... ...el cortejo ha recorrido la Plaza de África, Gran Vía, Jáudenes... ...y de nuevo el interior de la Plaza de África... ...hasta la Santa Iglesia Catedral... ...las distintas estaciones han corrido a cargo... ...de cada una de las hermandades penitenciales... ...una devoción centrada en los misterios dolorosos de Cristo... ...posteriormente el Cristo de la Vera Cruz... ...ha sido trasladado hasta el Santuario de Nuestra Señora de África... ...este acto coincide con el Viernes de Dolores... ...es decir, el viernes anterior al Domingo de Ramos... ...dentro de la última semana de Cuaresma.